Música Yo opino que el plagio es copiar a alguien su idea y plasmarla en otra cosa, siendo que no es original. La piratería es la reproducción y distribución sin el consentimiento de aquella persona que potenta los derechos de autor. Al reproducirla y distribuirla, pues obviamente se obtiene una ganancia, entonces es enriquecimiento ilícito. La hisopa, bueno, pues afectó muchísimo yo creo a los que éramos fanáticos del internet de ver series o películas. Afecta, aunque yo creo que está bien porque los derechos de autor son importantes. Es malo que una persona quite las ideas y se robe las ideas de otra persona. Creo que existe por la falta de responsabilidad de las personas, de no querer superarse y pues obviamente toman el trabajo de alguien más y lo mejoran según ellos. Música Muchas veces los precios no son tan accesibles como deberían de serlo. Digo, no estoy en contra de la piratería porque bueno, son muy caros los discos y así, y pues mucha gente no tiene ese acceso. Pero también está mal porque bueno, tengo varios amigos que son músicos y pues sí les afecta bastante este asunto de la piratería en cuanto a sus ingresos porque pues de eso viven. Música Sobre la ley Sopa, pues no estoy de acuerdo, o sea, no estoy de acuerdo, no puedo decir que conozco todo el contexto, pero lo que he leído, pues no estoy de acuerdo en que exista, porque creo que el conocimiento no se debe cobrar de esa manera. Creo que Estados Unidos quiere controlar todo y no, no está bien. Música El plagio es robarse una idea, principalmente una idea o un texto y presentarlo como tuyo, como propio. El plagio es cuando tomas algo, una referencia y lo haces tuyo, eso está mal, debes de tener absolutamente todo, desde la creación hasta el final. Música No creo que esté como muy bien del todo, pero pues desgraciadamente y por la economía muchas veces se recurre a eso. Pues obviamente es algo que es ilegal, yo creo que todo el mundo hemos comprado piratería. Música Le hizo pues otro de los tantos engaños para poder manipularnos, o sea, ya tienen manipulada televisión, radio, etcétera, y ahora nada más les faltaba el internet. Música Música